Hola, hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están todos? Pues yo aquí, ¿cómo les digo? No he hecho muchos videos, pero saben una cosa, yo sé que tengo muchos suscriptores, suficientes, ¿verdad? Yo me siento feliz, por eso les mando este mensaje para saludarlos, no he subido muchos videos, pero aquí estoy y estoy haciendo lo que me gusta, en el monte, en la naturaleza, enseño un poquito. Esta es mi vida, esta es mi pasión, y pues aquí ando, miren, esto es mi vida, esto es mi paz interior, no me veo mucho porque está el sol y traigo el sombrero, y saben una cosa, no hay nada más bonito que estar en contacto con la naturaleza. Para mí eso es sagrado, es tan hermoso poder disfrutar el silencio, la paz, la tranquilidad. Yo creo que, como en muchos de mis videos, hablo de las enfermedades o de la enfermedad del pénfigo, yo les quiero decir a todas esas personas que me siguen, yo sé que muchos son personas que tienen la enfermedad, que están pasando por situaciones difíciles en su vida. Yo creo que no hay nada más bonito y más satisfactorio que irte a un lugar, a un lugar solo, a un lugar donde puedas disfrutar esa paz, esa paz interior que puedes llegar a sentir al lado de los árboles, de los pinos. Es algo, es algo de veras que es algo maravilloso. Yo les digo esto, es una parte muy extrema de vivir como yo, personalmente, yo vivo en Estados Unidos, pero cuando yo regreso para México, cuando yo vengo a este lugar, a este monte, a esta tranquilidad, saben una cosa, se extrañan a sus seres queridos, pero tienes esos ratos, esos momentos de paz, de tranquilidad, de no ruidos, no aviones, no nada, solo animalitos del campo, solo animalitos que están en esta tierra, en este planeta, en esta purificación del lugar. Soy yo, en este momento, quise hacer este video para decirles, si pueden huir, escaparse un día, un fin de semana, a sanarse, a sanarse por dentro, a llenarse de tranquilidad, a llenarse de aire puro. Háganlo, 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 porque eso, eso cura miles de enfermedades, el estar en un lugar donde no tienen ningún ruido, ningún ruido de nada, eso cura, eso da paz interior, eso te hace ser mejor persona, te hace reflexionar ante la vida, a pensar que no tenemos sobrepoblación en el mundo, no es verdad, no hay sobrepoblación, que las enfermedades, las enfermedades, esta pandemia que se está viviendo, pues es porque están ahí amontonados, porque no hay, no hay sobrepoblación. ¿Cuál sobrepoblación? Si pueden mirar, cerros, montes, caminos, ¿cuál sobrepoblación? ¿Cuál sobrepoblación? ¿Cuál enfermedad? ¿Cuál? Si uno está en un monte, en un lugar solo, ¿cuál enfermedad? ¿Esto es vivir en paz? ¿Esto es vivir con poco? Para mí, eso es un mensaje positivo. He estado un poquito ocupada, entre voy y vengo, el viaje, limpiando la casita donde vivimos, viniéndome acá a explorar este hermoso lugar. Entre todo eso, yo sí extraño a mis hijas, sí extraño a los nietos, pero ¿saben qué? Me siento feliz, me siento positiva. Esto es, esto es lo que todos necesitamos, tranquilidad. No necesitamos lujos, no necesitamos nada. Necesitamos esto, esto que ven aquí. Esto necesitamos en nuestras vidas. No necesitamos cosas materiales. No necesitamos mucho para vivir. Este es un pequeño video. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Yo, 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 nomás traje lonchecito para estar en este lugar. Y miren, se están felices sin cosas acumuladas en nuestras vidas. Eso necesitamos para sanar nuestras vidas. Comer saludable, respirar aire puro y qué más les puedo decir. Bye, bye.